¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Lali y Mateo y juntos somos Mali Hoy vamos a estar probando unas sorbis que me regalaron en mi cumpleaños Ah, tienen páginas de Instagram y de Youtube y de TikTok Oigan, vamos a hacer slime con estas bolitas, pero no sé cómo se llaman estas bolitas Oigan, pueden ser leones y apagamos las luces y leones Ah, león ¿Cuál león? Los leones Son orbis con slime, pero vamos a hacerlo como ASMR Orbis, aprende a hablar, miquita, aprende a hablar Pues por ahí va ¡Vamos! ¿Es importante? ¡Ay, caratella! ¡Ay, caratella! ¡Ay, caratella! ¡Ay, caratella! ¡Ay, caratella! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!